Mares, que representó a México en los Juegos Olímpicos de Atenas del 2004, ya había sido campeón mundial gallo, super gallo y pluma. Leo Santa Cruz, ex campeón mundial gallo, era el vigente monarca super gallo del CMB y en esta ocasión, 29 de agosto del 2015, Mares y Santa Cruz se disputaban el cinturón diamante de peso pluma del organismo verde y oro. Los guerreros mexicanos se olvidaron de ofrecer un round de estudio y desde que sonó la primera campanada, se lanzaron a intercambiar golpes a gran ritmo, velocidad y con un volumen impresionante. Y no solo tiraban por tirar, sino que se conectaban con combinaciones precisas y con remates de alta peligrosidad. Abner Mares atacaba con velocidad y variedad, golpeando con ambas manos arriba y abajo. Leo Santa Cruz contragolpeaba a la corta distancia y cuando podía alejarse a la media o larga distancia, sus golpes de poder arriba, principalmente ganchos de izquierda y volados de derecha, hacían mucho daño. Tras dos intensos rounds de una auténtica guerra, Santa Cruz salió al tercer round en plan más técnico y calculador, soltando su jab de manera más repetida y sólida, y siempre acompañado con un remate, recto o cruzado, que seguido hacía retroceder a Mares. Dentro del minuto final de ese tercer asalto, un cabezazo accidental hizo que ambos peleadores salieran cortados. Santa Cruz del ojo derecho, Abner del izquierdo. Los rounds transcurrieron muy disputados, de dominio alterno, en los que Mares iba al frente, en ocasiones arriesgando de más pero presionando y soltando gran cantidad de golpes, y Santa Cruz siendo efectivo y poderoso en su golpeo. Hacia la parte final de la contienda, Santa Cruz parecía pelear con mayor soltura y fondo físico. Recorría el ring, cambiaba ritmo y distancia, y soltaba tanto ráfagas como golpes solitarios de manera sorpresiva. Mares seguía con su estrategia de ir al frente, presionar y tirar, pero su habilidad de defenderse y su velocidad había mermado. En el décimo round, otro cabezazo accidental volvió a abrir una cortada en la ceja derecha de Mares, pero la pelea continuaba, y por la misma agresividad y ritmo, en ocasiones había encontronazos. Y en los últimos dos rounds, Santa Cruz frenó los embastes de Mares con base a Jax y golpes de medio impulso, de tal manera que Abner prácticamente entraba y se estrellaba en los guantes de Leo. La pelea intensa, emocionante y dramática llegó a la distancia, y tras 1,057 golpes que tiró Santa Cruz por 980 de Mares, el ganador fue Leo Santa Cruz por decisión mayoritaria. ¡Leo, el famoso, Teremoto Santa Cruz! Cuando dos jueces lo vieron ganar con tarjetas idénticas de 117 a 111, mientras otro juez apuntó el empate, 114 a 114. Y tú, ¿qué otra gran guerra entre mexicanos recuerdas? Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo clip.